Hola a todos, en este video les voy a enseñar como hacer el modelo de una estructura geológica, en este caso un Graven, utilizando Blender y técnicas de esculpido y modelado procedurales. Vamos a partir de una figura como la que se ve aquí, que es un tipo de cuadrado alargado, después vamos a seccionarlo y poner texturas a cada capa, y finalmente vamos a cortarlo y simular este tipo de depresión. Entonces vamos a Blender y vamos a agregar un cubo con Shift, Mesh, Cubo. Ahora tenemos que escalar nuestro cubo a alguna forma que nos convenga usar, en este caso voy a escalar con S, X, para escalar en el eje X, y S, Z, para escalar en el eje Z. Creo que este tipo de figura me gusta, me conviene. Y finalmente voy a presionar Control A para aplicar la escala. Esto es muy importante ya que si no después, todas nuestras transformaciones van a quedar deformadas. Ahora, como tenemos que aplicar, queremos aplicar texturas directamente a la geometría del modelo, necesitamos más vértices y más resolución. Para ello tenemos que ir al modo de esculpido, presionar R, para activar nuestra gradilla de remesh, y seleccionar la resolución que nos guste. En este caso usaré creo que 150, 140. Hacemos clic, y ahora para aplicarlo tenemos que presionar Control R. Como alternativa, pueden ir aquí a Remesh, y hacer clic aquí en Remesh. Ahora, vamos a regreso a nuestro layout, y presionamos Tab para ir al modo de edición. Aquí en el modo de edición, vamos a hacer nuestra primera selección para hacer nuestro paisaje. Vamos a hacer clic en una cara. Aquí en el modo de selección de caras, si no lo tienen seleccionado, puse en 3 para entrar en él. Seleccionamos cualquier cara, la que sea, de esta parte superior. Y vamos a presionar Shift G. Y luego seleccionamos Normal. Esto hará una selección con todas las caras que compartan direcciones normales. Que en este caso son las que se están volviendo a ver hacia acá arriba. Ahora vamos a la pestaña aquí de Data. Hacemos Más en Grupos de Vértices. Y nombramos nuestro grupo. En este caso le voy a poner Tapa. Y le hacemos clic en Asignar. Entonces ahora todos los vértices que estuvimos seleccionando son parte de este grupo. Podemos comprobar que funcionó. Podemos seleccionar y deseleccionar. Ok. Entonces ahora vamos a ver cómo aplicar modificadores de geometría a nuestro Mesh. Bien, entonces vamos aquí a nuestra pestaña de modificadores. Agregamos uno nuevo. Y seleccionamos Nodos de geometría. Y ponemos en New. Ahora vamos aquí a Nodos de geometría. Y podemos ver esto. Entonces aquí lo que queremos hacer es cambiar la posición. Primero la posición del eje Z de los vértices de la tapa. Para ello necesitamos saber cuál es la posición de nuestro objeto como referencia. Entonces vamos a poner Shift A. Buscar Set Position. Entonces esto nos permite operar sobre la posición del objeto. Aquí es la totalidad del objeto. Como pueden ver si cambiamos el offset de cualquier eje nos va a mover todo parejo. Y lo que queremos hacer es operar individualmente sobre cada uno. Entonces tenemos que jalar de aquí de posición. Y buscar por ejemplo un ruido para ver qué pasa. Una textura de ruido. Nuestro objeto ha desaparecido. Con algún que otro punto regado por ahí. Esto es porque no tenemos como referencia la posición original de cada vértice de nuestro objeto. Necesitamos hacer referencia a esa posición. Entonces tenemos que presionar Shift A. Buscar. Position. Para que podamos leer la posición. La colocamos aquí. Y Shift A. Vector Math. Entonces ahora podemos sumarle a nuestra posición original una textura. Como podemos ver ahora sí está operando sobre cada vértice individual. En referencia a su posición original. Entonces ahora necesitamos aplicar esto solamente a la tapa de la geometría. Para ello vamos a jalar de aquí. Selección. Vamos a presionar aquí. Luego en el recuadro que apareció. Y buscamos el grupo de vértices que creamos. Aquí debería ser un flotante que dice tapa. Y pues aquí se está aplicando este ruido. Ahora tenemos un problema. Este lo está aplicando en tanto en el eje Z como en el X y el Y. Entonces necesitamos separar esto. Para ello tenemos que presionar Shift A. Buscar. Y combinar X y Z. Entonces lo conectamos. Y en el eje Z. Ahora sí solamente está aplicando en la tapa y en el eje Z. Podríamos usar una textura de ruido. Que podría funcionar. Aquí es cuestión de estar jugando con los parámetros. Y buscar un resultado que nos guste. Pero para este caso yo voy a elegir algo un poco más complicado. Que va a ser una textura de. Buscamos Shift A. Musgrave. Que es un tipo de ruido. Que fue creado para. Diseñar paisaje. Es un tipo de ruido fractal. Lo voy a poner en 4D. Para tener un parámetro más con el cual jugar. Tal vez un poco más de escala. Más detalle. Vamos a bajar la dimensión. Que por ahora parece no afectar mucho. Hasta que no bajemos este. Y bueno. Aquí está muy muy distorsionado. Pero. Para que tenga más sentido. Voy a aplicar aquí. Sobre vector. Una textura de Boronoi. Entonces buscamos Boronoi Texture. Y conectamos el color. Al vector. Después. Cambiamos el modo de. La textura Boronoi. A. Smooth F1. Vamos a hacerlo de 4D también. Bajamos la escala. Y como ven. Ahí empezamos a tener. Un patrón interesante. Que puede funcionarnos para. Nuestro propósito. Y podemos además. Mover de este vector. Otra textura de Musgrave. Y pues. Pueden aquí jugar con los parámetros. Hasta obtener. Algún resultado que les guste. Yo voy a empezar a hacer eso ahorita. Y. Y. Bueno ahorita con estos parámetros. Yo. Obtengo un resultado que más o menos me gusta. Pero me gustaría todavía. Incrementar la. El factor horizontal. Entonces para ello. Solamente voy a recorrer todo esto. Y entre la altura y el eje Z. Vamos a presionar Shift. Y buscamos color ramp. Y ahora vamos a bajar. Este. Lado blanco. Para exagerar la altura un poco. Ahí creo que me gusta. Ahora debemos. Aplicar este modificador. Ahora. Se puede. Este. Trabajar iterativamente. Sobre esto mismo. Sin aplicar. Este modificador. Pero el problema. Ah por esto lo voy a renombrar a tapa. El problema va a ser. Que todas estas operaciones. Se van a ir acumulando. Y la computadora tiene que. Estarlas haciendo constantemente. Mientras esto está. Este. Sin aplicarse. Entonces lo vamos a aplicar. Vamos aquí. Por cierto voy a guardar. Y vamos a aplicar. Ahora. Ya la geometría. Que. Aplicamos. Está. Pues en el modelo. Pero. Como ven. Estos vértices. Quedan un poco estirados. Este. Aquí no están tan claro. Pero aquí si. Entonces. Queremos otra vez. Tener un tipo de cuadrícula. Sobre la cual trabajar. Vamos otra vez a esculpido. Vamos a presionar. Control R. Y. Ya se acaba de. Cambiar otra vez. La topología. De nuestro modelo. Algo con lo que podemos trabajar. Entonces ahora. Vamos a ir a la segunda. Seccióncita. Que será. Hacer una franja. Entonces para ello. Vamos a. Irnos a esta vista lateral. Con uno. Control uno. Porque me conviene. Seleccionar aquí abajo. Vamos al modo de wireframe. Y. Seleccionamos una franja. Y. Pues esta. Creo que funciona aquí. Vamos de nuevo. Aquí a data. Nuevo grupo. Lo cambiamos el nombre. Le voy a poner. Franja uno. Y asignamos. De nuevo. Vamos aquí a modificadores. Agregamos un nuevo modificador. Nodos de geometría. Aquí le ponemos nuevo. Y. Vamos aquí a los nodos. Como nos funciona. La geometría. La configuración de nodos pasada. Vamos a buscar aquí. Seleccionar tapa. Y. Y vamos a cambiar algunas cosas. Vamos a cambiar. Cuál es la selección. Aquí. Seleccionar. Franja uno. Y ahora en vez de aplicar en el eje Z. Lo que queremos es aplicarlo. En los ejes X y Y. No en el Z. Entonces vamos a desconectar aquí Z. Conectar X. Y Y. Y. Pues aquí podemos empezar a trabajar. Con los nodos. Y bueno. Para cambiar. Entonces esta. Esta desfase. Tenemos que aplicar entre estos dos. Un nodo D. Con Shift A. Buscamos. Math. Matemática. Ahora si no de vector. Sino de. De números. Este. Flotantes. Entonces vamos a. Conectar aquí el color. Al valor. Y el del valor. A X y Y. Y aquí podemos cambiar este. Valor. Y pues nos va a corregir. La. Cualquier desfase que nos pueda causar este nodo. Podemos restar. Tal vez hay más. Que es igual en realidad. Bueno. Por ahorita está bien así. Entonces voy a empezar a jugar aquí con los valores. A ver que. A que puedo llegar. Vale. Ahorita ya llegó una configuración que. Pues por ahora me gusta. Esta es la configuración. Y bueno. De nuevo. Tenemos que aplicar esta geometría. Vamos a aplicar. Vamos. De nuevo al modo esculpido. Control R. Vamos a Layout. Vamos a Edición. Presionamos 1. Y así tenemos que una nueva selección. Entonces vamos al modo. Wireframe. Seleccionamos una nueva franja. Y. Vamos a hacer otro nuevo grupo de vértices. Vamos a llamar franja 2. Asignamos. Vamos de nuevo al modo sólido. Y otra vez. Un nuevo. Modificador de. Nodos de geometría. Seleccionamos nuevo. Vamos aquí. Y buscamos el pasado que hicimos. De nuevo cambiamos la selección. Y pues tenemos que cambiar aquí los nodos. Para tener otra configuración. Ahora se me ocurre. Que para tener algún tipo de. Textura de capas. Podamos aquí. Reemplazar este nodo. Por una combinación de nodos. Que va a ser. Shift A. Para buscar. Este mix color. Del resultado. Vamos al vector. En el factor A. Jalamos. Y buscamos noise texture. Una textura de ruido. Elegimos. El factor. Así de factor. Y aquí en B. Buscamos una textura. De ondas. Entonces buscamos wave. Y. Me conectamos. La textura de wave. En el factor B. Entonces. Para cambiar aquí. En qué dirección. Aparecen estos. Bueno. Para tener estos menores escala. Este. Vamos a presionar. Aquí. Por el eje Z. Y. Empecemos a mover los. Los valores. Hasta que. Obtengamos algún resultado. Que nos guste. Y. Bueno. Ahorita ya me gustó. Esta configuración. Creo que. Da un efecto. Contrastante con este. Y. Me gusta. Esta. Fue la configuración. Al final. Ahí paso en el video. Si quieren. Copiarla. Y. Pues de nuevo. Aplicamos. Vamos a. Volver a cambiar. La geometría. Vamos a. Esculpido. Control R. Vamos a. Layout. Presionamos. Taff. Vamos al modo. De. Wireframe. Y. Seleccionamos. Nuestra última. Capa. Un poco. Antes de. Hasta abajo. Me voy a ir. Y. Vamos aquí. Nuevo grupo de vértices. Pestaña de data. Nuevo grupo. Lo voy a poner. Franja 3. Asignamos. Modo sólido. Taff. Pestaña de modificadores. Nuevo modificador. Modificador de nodos de geometría. Copiamos. El último que hicimos. De una vez. Ponemos la selección. A la franja 3. Y. Pues. Modificamos. Nuestros. Valores. Hasta tener algo diferente. Que contraste con esto. Bien. Esta configuración me gustó. De nuevo la voy a poner aquí. Para que puedan. Verla. Verla. Y. De nuevo vamos a. Aplicar. Voy a guardar. Y. Vamos. De nuevo a. Remesh. Esculpido. Control R. Y. Ahora hemos. Remeshado. Entonces. Nuestro siguiente paso va a ser seleccionar nuestro modelo, cortarlo Para ello vamos a presionar 1 para ir al modo selección del lado Control 1 para ir hacia el otro lado, al que les convenga Y les recomiendo que vean el lado que tiene la parte más baja en la superficie Vamos a ir aquí al modo de Edit Preferencias Add-ons Y buscamos Carver Y lo habilitamos aquí con la casilla Bien, ahora para activar nuestro add-on de Carver Vamos a presionar Shift-Control-X Y aquí tenemos que seleccionar el modo de recorte que queremos Vamos a presionar espacio para buscar aquí el tipo línea Y vamos a dibujar una línea Más o menos aquí en nuestro primer corte Hacemos clic en un punto, clic en otro y espacio Ahora vamos a ver si lo corta como queremos Puede que nos tome un par de intentos hasta que lo corte más o menos como querramos Ese corte quedó bien De nuevo vamos a presionar clic Y clic acá para hacer un nuevo corte Y este corte quedó un poco abierto pero nos funciona de todas formas Para salir presionamos escape Y ahora si vamos al modo de edición Presionamos o con el mouse encima de esta sección y ponemos L Podemos ver que cortó esta sección Bien, entonces vamos a simular este efecto Tal cual agarrando nuestro modelo con G Z y moverlo un poco hacia abajo Tal vez ahí Que se note que las secciones se movieron Vamos, regresamos al modo de edición con TAF Voy a escalar un poco en el eje X Y lo voy a bajar un poquito más Y si lo voy a dejar un poco más ancho para ahorita volver a pegar nuestro mesh Ok, ahora antes de pegarlo Bueno, de una vez voy a ir aquí al modo esculpido Voy a volver a hacer un remesh Con control R Luego vamos a volver a ir a esta vista Vamos a presionar shift control X Ahora vamos a dejar aquí en el tipo de corte en rectángulo Vamos a cortar desde abajo Espacio para aplicar nuestro corte Y vamos a tener que hacer otro remesh Salimos de este addon Sculpt control R Y pues ya tenemos algún modelo que está bastante aceptable Si queremos modificar más cosas Podemos ir aquí al modo esculpido Y manualmente modificar algunas cosas Por ejemplo con una brocha de suavizado Que nada más es presionando shift con cualquier brocha Y clic Podemos corregir algunas cosas que nos gusten Y pues eso voy a hacer ahora Y bueno aquí ya estuve Y ya estuve instalando mi modelo con varias herramientas Con la principalmente esta de De dibujo Y la de Este Carp scrape Y pues también puedes agarrar con G Y etc Y bueno pues al final esto ya es una cosa como un poco de gusto Lo pueden dejar solamente con los elementos procedurales Y les va a funcionar muy bien Solo acuérdense siempre de Al final aplicar cualquier tipo de escala que tengan Y modificador Y pues hasta aquí Llego a mis tutoriales Espero les haya servido Y los veo hasta la próxima